Japón es un país de leyendas y de misterios, rodeado de religiones basadas en caminos de iluminación o simplemente de intentar mejorar el paso por esta vida. Precisamente una de sus religiones más antiguas y misteriosas es el sintoísmo, un culto que adora a más de 8 millones de dioses. ¿Pero qué significa tener tantos dioses? ¿Y en qué consiste esta religión? Hoy intentaremos resolver estas dudas y nos adentraremos en esta fe tan desconocida. ¡Bienvenidos a Experiencia Marcial! El sintoísmo, o literalmente el camino de los dioses, se considera como una religión o un culto popular que se basa en que todo ser u objeto tiene un alma, vida o conciencia propia. Se adora a los kami, o como se traduce literalmente, lo que está por encima de los hombres. Se considera la religión original de Japón, un culto popular transmitido de padres a hijos, que venera lo naturalista y a los antepasados. Su culto se basa en la limpieza corporal y purificación del espíritu. Además del respeto por la vida humana, que es sagrada. Es probablemente una de las religiones más desconocidas del mundo. Y su culto está relacionada con el tori, el arco o puerta roja, que es un portal sagrado para los dioses y marca los límites entre el mundo profano y el mundo de los dioses, y que se suele encontrar en la entrada de los templos sintoístas o en lugares sagrados. Obviamente os estáis preguntando, ¿y qué son los kami? Es un tratamiento honorífico para referirse a los espíritus nobles o sagrados. Están presentes en todos los seres, por lo que en cierta manera todos los seres podríamos ser kami. Pero ese término se usa para referirse a los fenómenos atmosféricos, los elementos de naturaleza, las cualidades y a los espíritus ancestrales. Además, también se consideran kami aquellas personas que han realizado grandes hazañas por la civilización, poseedores de virtudes extraordinarias o los héroes nacionales. Existen 8 millones de kami, aunque esto significa que su número es incontable, ya que en Japón el número 8 a menudo implica un número infinito. La mitología del sintoísmo comienza con la pareja primordial. Izanagi e Izanami, vayan hombrecitos, que crearon las ocho islas de Japón y que se consideran los padres de todos los kami. De todos estos hijos destacan tres, por ser los más conocidos. Amaterasu, la diosa del sol y el antepasado del emperador. Susano, el dios de la tierra. Y Tsukiyomi, el dios lunar. El origen del sintoísmo se desconoce, ya que sus raíces se originan en la prehistoria japonesa, formando parte de la cultura étnica del Japón y carecía en sus inicios de un nombre específico. Uno de los nombres que recibió fue Butchudo, la vida de Buda, para diferenciarlo del budismo, aunque pronto adquirió el nombre de Sinto. El término Sinto, el camino de los dioses, comienza a usarse para diferenciar la religión tradicional del budismo, confuccionismo y taoísmo, y se relaciona con las actividades que hacían los japoneses para venerar a las deidades y ancestros. El budismo tuvo gran influencia en el sinto. Ambas religiones se practican por los nipones y, según la naturaleza de la ocasión, se realizan unos ritos u otros. El sinto para los rituales de nacimiento y matrimonio y el budismo para los ritos funerarios. El sintoísmo no tiene fundador o mesías, ya que su fe se basa en los kami, tanto en los ritos para venerarlos como en la búsqueda de un camino espiritual a través de esta veneración. No hay normas ni reglas establecidas para orar, pero sí hay narraciones míticas que difunden el nacimiento del mundo, sus pobladores, templos y fiestas religiosas. El sintoísmo fue proclamada religión de estado japonés por el emperador entre los años 1868 y 1945 para estimular el orgullo nacional y rechazar al budismo como religión extranjera. Actualmente el sintoísmo es la religión con más número de fieles en Japón. Debido a que el sintoísmo no pretende convertir, criticar ni entrar en conflicto con otras religiones, su expansión fuera de Japón ha quedado limitada a japoneses que emigraron, aunque tiene raíces en las artes marciales tradicionales, quedando patente especialmente en su filosofía y rituales, haciendo de ellas artes marciales pacíficas y de naturaleza defensiva. El sintoísmo, como cualquier religión, tiene sus templos donde se ora y se venera a sus dioses. Cada santuario se dedica a un kami. Los japoneses acostumbran a visitar los templos y también es tradición, llevar a los recién nacidos a los templos sintoístas. Además, la gran mayoría de matrimonios son celebrados en estos lugares sagrados. Como curiosidad decir que existen unos 80.000 templos en todo Japón. Pero sin duda, el más importante es el de Ise, un templo consagrado a la diosa del sol, en el que se expresa el mayor culto al emperador. Existen cuatro creencias básicas del sinto. La tradición en la familia, el amor a la naturaleza, la limpieza personal y los matsuri, o celebraciones en honor a los espíritus. Respecto a los ritos que se llevan a cabo en los santuarios, se comienza por la entrada a través de un tori, una puerta especial para los dioses, que marca el paso entre el mundo mortal y el mundo infinito de los dioses. Luego se pasa al rito de la purificación. Antiguamente se bañaban en un río cercano, aunque a día de hoy se realiza en un sitio con agua. Consiste en enjuagarse la boca mediante un cucharón de madera y después lavarse las manos, con el fin de que la contaminación y el mal desaparezcan. Una vez se llega al templo, antes de orar, se realizan reverencias con las manos juntas a la altura del rostro. Estos rezos también se realizan en hogares, donde tienen altares dedicados a los dioses. Las ceremonias del templo incluyen la limpieza, las ofrendas, los rezos y las danzas dirigidas al kami. Las danzas son llamadas kagura. Sirven de conexión espiritual entre el hombre y el dios. Son danzas rituales acompañadas por instrumentos musicales antiguos. También se realizan los mamori, que son encantos utilizados como ayuda curativa y protección. Existen muchos rituales. Los más conocidos son la celebración del día del año nuevo y el sexubun, que se celebra en primavera y en invierno. Por hoy nos despedimos, esperando que nuestro contenido te haya gustado. Y si quieres saber más acerca de esta cultura, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Nos vemos!